Depende de la Secretaría de Relaciones Exteriores, no del gobernador. ¿Pero el gobierno de Morelos qué hará para comentar una mejor imagen? Trabajar cotidianamente como lo venimos haciendo, me parece que el gobierno norteamericano debe de actualizar su información. No, yo creo que no, yo creo que la vida económica del Estado sigue a la vista de todos y me parece que debemos de mirar hacia adelante. En la anterior alerta que emitió el gobierno de Estados Unidos también señalaba, Morelos, ustedes decían que había sido por un reflejo de los anteriores gobiernos y la delincuencia que estaba operando con los gobiernos Juanitas. Ahora, tres años, usted está como gobierno y todavía sigue apareciendo Morelos con esta alerta. Bueno, la suma y la realidad en la que está viviendo el Estado tiene un antecedente. No podemos pasar por alto los distintos antecedentes, reconocer lo que hemos avanzado y también reconocer los retos que tenemos hacia adelante.